Todas alineadas, 1500 metros, listas y allá van la punta. ...cargada pareja por la parte exterior, Queen Frida de una vez a tomar la punta. Está atacando por la parte interior, Gran Isolina también se viene metiendo, Tokuyana al igual que el ejemplar, Lucerito. Dominando por la parte exterior, Queen Frida. En el segundo lugar hay lucha entre Well Played y también por la parte central de la cancha, Lucerito. Cuarta quedó, Gran Isolina pegada al Riel en el quinto puesto a tres y medio. ...caladriel con Tokuyana y entre estas se viene metiendo la bien querida. Luego Karina Mía y se quedó Maite, Ruño Meit a seis largos por el centro de la cancha en el último lugar. Abrieron en 24 quintos, se ha venido Queen Frida a la punta, Lucerito la acompaña. En el tercer puesto está avanzando Gran Isolina por la parte exterior. Mientras tanto la bien querida trata de acercarse y vuelve, vuelve. ...en los 700 metros, Queen Frida domina, Lucerito la presiona, 500 metros para el final. Queen Frida ahora sí abre con uno y medio, ataca Gran Isolina por fuera. ...puesto para el quinto Well Played, entran ya al derecho, Queen Frida se escapó con seis, siete largos. 300 metros para el final, Queen Frida adelante, ataca Gran Isolina para el segundo con Lucerito. Queen Frida asegurando la victoria, insiste Lucerito por dentro para el segundo con Gran Isolina. ...la bien querida para el... ...a punta, se les viene Queen Frida por ocho y medio. ...segunda Gran Isolina con Lucerito, cuarta la bien querida. ...quinta toque... ...Mía Maite Ruño Meit, Well Played y Lady Galadriel última. Queen Frida número doce, abriendo el cinco y día de... ...Mía Maite Ruño Meit. ...preparador... ...es propiedad del Estudio Torre 30, crianza de aras, La Primavera. ...ahí están... ...lo, las conexiones... ...invitados especiales del Estudio Torre 30, posando... ...con esta nueva foto que... ...logra Queen Frida, de tres, dos, en su campaña. ...un ganador en el cinco y seis nacional. Aquí está la toma de frente... ...de la partida... ...y los primeros metros de la carrera... ...en el puesto catorce está Queen Frida... ...en el puesto siete está Well Played, que sufre un tropiezo aquí... ...un boche... ...por parte de Gran Isolina y después le dan... ...a Lucerito y golpean nuevamente a Well Played, que... ...recibió todos los golpes de la carrera, aparentemente... ...por la parte exterior, Queen Frida... ...va bajando... ...el puesto de ejemplares de sus jinetes... ...la bien querida va por el centro... ...por dentro viene Lucerito junto a Well Played, que es la que va... ...cerca del riel en la primera línea. ...el riel, Lucerito a su costado... ...y Queen Frida por el centro de la pista... ...siempre dominando Queen Frida... ...aquí van aproximándose al poste de los ochocientos metros... ...domina el ejemplar Queen Frida... ...hace el cambio de manos... ...segunda va Lucerito... ...tercera queda Gran Isolina y Well Played... ...con tropiezos... ...señores ha sido desestimado... ...todavía no... ...se está desprendiendo Queen Frida... ...aquí en la recta final... ...para el segundo... ...la lucha entre Gran Isolina... ...cuarta la bien querida Ito Cuyana... ...atención al público... ...los señores comisarios... ...han declarado con lugar... ...el reclamo... ...González... ...de el ejemplar Well Played... ...en contra de Lucerito... ...y ha sido distanciada... ...Lucerito... ...al octavo lugar... ...oficiales de la sexta competencia... ...oficiales de la sexta competencia... ...tra la sexta... ...la sexta...